Desde el SACA que no hubo discusión alguna en todo el camino. No hubo discusión alguna en todo el camino. Un equipo de Río Piedras reconociendo el nivel de urgencia. Y precisamente con ese nivel de urgencia entraron a canchar 16 a 2. Así acabó el primer tiempo técnico y durante todo el camino. Desde ese primer minuto Río Piedras estableció su patrón de juego, estableció su estilo y verdaderamente dominó a placer a los cocodrilos de la Universidad Metropolitana y así extienden esta serie final a un juego decisivo mañana. No hay una sola área del juego que uno pueda decir que la Universidad Metropolitana jugó mejor que la UPI. Tal vez intensidad en un rato, pero no hay una sola área del juego. La UPI dominó todo el camino en todos los renglones y miren esos números, amigas y amigos. En canastos de 3, un equipo de Río Piedras que estuvo por encima del nivel, verdaderamente en rebotes dominantes de la UPI, en asistencias. Una diferencia gigantesca en asistencias, 21 asistencias de Río Piedras, apenas 7 del conjunto de la UMED. Un equipo de la UPI que nuevamente estuvo en doble cifra, en canastos de 3, realmente todo empezó desde la defensa. Un equipo de la UPI que en su juego defensivo estableció las pautas de lo que sería este choque durante los 40 minutos. Apenas un canasto de 3 hizo el de la Universidad Metropolitana en el juego. Apenas uno. Un canasto de 3 nada más. A eso es, amigas y amigos, la ruta que nos lleva el partido decisivo mañana. Partido decisivo mañana. Tendremos un espectacular... Partido de la UPI.